¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Dragon Ball Sparking que estamos jugando, estamos jugando con la saga de Buu, vamos a empezar ya, sobrevivimos hasta que se acude el tiempo, vamos a empezar ya con esta fantástica saga segunda parte, este fin de semana no hemos grabado nada del Tenkaichi porque estamos en el canal principal haciendo un montón de cosas y demás, y bueno, ahora sí que es el momento de avanzar en la serie un poquito. Tenemos ahí a nuestro Gohansun. Bueno, hay que sobrevivir hasta que se acabe el tiempo. Para sobrevivir es muy bueno. Me gustaría encontrar una bola de dragón. Sí. ¡Sí! ¡Sí! Ni una bola de dragón veo Voy a asegurarme la victoria Porque no veo ninguna bola de dragón Pero vale Quiero encontrar una bola de dragón Y es que no la encuentro por ningún lado Esto no va bien No estoy ganando Bu tiene hambre Bueno Bu, ¿qué quieres que te diga compañero? ¿Qué te puedo decir yo? ¿Qué te puedo decir yo? Conseguimos a Gohan Super Saiyan 2 No sé por qué le llamo Gohan Si es Gohan, pero bueno Aquí se le llama Gohan Pero me he quedado del japonés Me he quedado con el nombre de Gohan Vale Tengo que hacer una habilidad seguro Derrota al enemigo con explosión final Super movimiento final Vale Voy a intentar buscar las bolas de dragón Si no os parece Voy a intentar buscar las bolas de dragón En este Sparking Vamos a ver Porque me voy a enmolar creo Me voy a enmolar creo Ni una bola de dragón Me parece lamentable Qué fuerte Pega Mechín Vegetta Qué fuerte Pega Mechín Vegetta ¿Vos a apagar el monitor? No Vale 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 Creo que lo piso Double KO Tu cara parece temible Pero en realidad eres débil Salvo un doble KO No sé quién gana Venga hombre El primer doble KO De la historia del Tenkaichi Es decir Yo nunca he sacado un doble KO En un Sparking En un Tenkaichi Nunca, nunca, nunca Me parece increíble Vale Va No sé cómo se pide el deseo de Shenron Yo no sé si empecé así Para las bolas de dragón Vale No hombre Déjame a mí Vale No No me ha dejado tío Se me está Se me está trabando esto Se me está trabando un poquito No me ha dejado hacer La habilidad No sé por qué No me ha dejado hacer la habilidad Vamos a ver Si Es posible Poder hacer el movimiento Antes de que Haya algún problema En este fantástico gameplay Otra vez Porque la estamos liando bastante Vamos a ver Tengo que tener las tres bolas Vale Vale Estate tranquilito tío Es tonto Ahí voy Vamos Explosión final Ya está Fuera Fuera Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí gente Ahora lo hemos destrozado Ha costado un poquito Por fin sé cómo vencerte Te haré explotar en pedazos pequeños Para que no Y no podrás regenerarte Me parece increíble Pero aquí Vegetta La lía Aquí Vegetta La lía Porque al final Ya sabéis lo que pasa Vale Tenemos a Goku Super Saiyan 3 Con este Buu Vale Super movimiento final Hay que derrotar a este Buu Con el Super Kamehameha Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a ver Yo creo que se puede Buu Al Super Saiyan 3 El Super Saiyan 3 La canción es brutal Vale, esto es fácil Vale, vamos a guardar ahí el tiempo No, 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 no Yo creo que vale, ahora ¿Dónde vas? Recargamos el ki Vale Se lo come Uh, que sí se lo ha comido, se lo ha comido bastante fuerte Esto no va bien, no estoy ganando Bueno, pero ha salido divertido Bueno Victoria Yo quiero lo chungo Quiero lo chungo Superado Super Saiyan Goku 3 Soy el campeón Habían cosas para conseguir personajes aquí De fusión Ya lo miraremos Vale Buu contra Buu contra el Buu maligno Por así decirlo Que esto era bastante Bastante épico El Buu maligno La verdad es que era Bastante Tenebroso Uh, aquí podría haber una bola de dragón Aquí podría haber una bola de dragón Eh, lo hemos encontrado La tengo 18 segundos Me voy a asegurar la victoria Vale Tengo todas las bolas de dragón Tengo todas las bolas de dragón Gente No me gustaba nada este Buu Me caía muy mal Este Buu me caía muy mal No lo aguantaba Tengo todas las bolas de dragón Y no sé cómo pedir el deseo Ya miraremos a ver Cómo se pide el deseo Eishen Ronsal Vale Pues es automático Bueno, esto era un poco Contraseña Torneo mundial Goku niño Voy a pillar a Goku niño Voy a pillar a Goku niño Objeto recibido Goku niño Vale, ahora empezar de cero Fuera, ¿no? Vale Pues tenemos a Goku niño Guardamos partida Vale Vale, perfecto Vale, podemos continuar Goten Derrotar al enemigo Con movimiento final Con donuts galácticos Vale Vamos a intentarlo Mira, Goten es el que está En la pantalla de carga Aquí haciendo Cositas, ¿eh? Haciendo cositas Varias Madre mía Sala del tiempo Qué recuerdos Vale Tampoco Madre mía Buah, lo que lo he quitado Vale Vamos Vale Aseguremos una victoria Fuera No la ha dado A ver si lo doy ahora Ahora sí Ahora sí lo he derrotado No te saldrás con la tuya Yo aquí Aquí me gustaría Tocar ya Gohan definitivo Que creo que es ahora, ¿no? Nos van a dar a Goten Goten Super Saiyan Por supuesto Velocidad más 4 Vamos a ver Venga Dame a Gohan No Goten Super Saiyan 3 Derrota Con Ultra Bubu Volleyball Vale Falta que me den El Super Saiyan 3, ¿eh? Gente Perdón El Gohan definitivo Y luego de eso Ya el chiquitito Buah Quedan los Potala Quedan cosas Quedan cosas Quedan cosas En esa saga Has cambiado un poco Parecía tonto aquí, ¿eh? Onda de poder máximo Vale Momento No voy a ver la bola, ¿eh? Vale, ahora Vale Vale Tranquilidad De buenos alimentos Vale ¿What? Ah, no Pues sí que lo tengo, ¿eh? Te doy Te doy Pero vamos A ver la habilidad Fuera No te saldrás con la tuya Bueno, 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 bueno Bueno, compañeros Saiyans Eso lo veremos Te mataré No creo, hombre No creo Pero tú tranquilo, ¿eh? No creo, pero tú tranquilo Vale Completado Me dan la bola de 4-stay Goten Goten Super Saiyan Goten Super Saiyan 3 Espíritu Indomable Ahora ya sí, ¿eh? Ahí está Gohan Definitivo Derrota al enemigo Con ataque explosivo Super movimiento final Esta saga va mucho De movimientos finales De supermovimientos finales Vamos a ver Me gustaba mucho este Gohan Me gustaba mucho este Gohan Vamos a ver si podemos matarlo Madre mía Como pega, ¿eh? Vale Vale Fuera Vale 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 Vamos a por el supermovimiento explosivo Vamos Ataco explosivo ¿Os imagináis que no lo mato? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que lo he reventado super No te saldrás con la tuya Bueno, tenemos una bola de dragón ya Tenemos dos Te voy a matar Podemos repetir misiones Para hacer las bolas de dragón No hay ningún problema Para conseguir todos los personajes Estaría súper bien esto Superado Bola de dos estrellas Super Buu Aumento de rango Me gusta el aumento de rango Vale Ahora vamos a pelear con Con Gotenks Sobrevive hasta que se agote el tiempo Vale Tenemos que sobrevivir Fácil, sencillo Para toda la familia Gente Fácil, sencillo Para toda la familia Escuchadme Juegazo El Sparking Juegazo Ahí lo tienes Vamos a sobrevivir Vamos a sobrevivir Está complicado Sobrevivir con este Pero bueno Lo vamos a intentar Fuera No me das compañero Que no me de Hola Me ha reventado Madre mía Cómo se rompían los trajes Me ha reventado Ahí fuerte La próxima vez Te extermino Me ha dado fuerte Ahí gente Me ha asustado Un poco Porque digo Hostia Vale Pero no Gohan Definitivo Más dos de aquí Perfecto Supongo que ahora viene Vegetto Puede ser Vegetto Derrota al enemigo Con tajo de espada de haz O espada de energía Podríamos decir Podríamos decir espada de energía Perfectamente Yo creo que podríamos decir Espada de energía Vamos a ver Vegetto Se viene Vegetto Gente Le da igual Madre mía Cómo pega Vale Vale Ahí voy Ahí voy Ha subido para arriba Le he dado Está muertísimo Maldición Está muertísimo Te voy a matar Cuesta lo que cueste Dive Está duro esto Está bastante duro Monstruo muy bueno Vegetto Alta tensión No sé si a Vegetto Lo desbloqueamos O hay que comprarlo Vale Sobrevivir hasta que se acote el tiempo Aquí está complicada la cosa Sobrevivir hasta que se acote el tiempo Aquí está complicado Gente Aquí está complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Este búho A mí me encanta Vamos Vale Sobrevivir a este Era complicado Ahora me acuerdo Era complicado Sobrevivir a este No 13 segundos Me quedaban 13 segundos Es que empieza a pegarte Y te revienta Ya me acuerdo Era complicado esto Sobrevivir hasta que se acote el tiempo Era La pelea de Freezer Y la pelea de búho Eran peleas bastante complicadas Que no sé si vamos a sacar De hecho No podemos empezar así Tío Lo ha matado Pua Me ha matado tío Me ha matado Eso es complicadísimo Complicadísimo De verdad No me digáis como gente Pero he conseguido Parar a este búho Como sea Hay un truco Para parar a este búho Y es alejarte Y tirarle ondas Todo el rato Tirarle ondas Todo el rato Si no No te pasas esto Ni de coña Es super mega Hiper complicado O sea Es super mega Hiper complicado Pero bueno Con paciencia He tenido que cortar un poco la cámara No vaya a ser que Entren en boli aquí No me digas que tengo que volver a sobrevivir Madre mía No me digas que tengo que volver a sobrevivir Tío Se me da fatal Sobrevivir a este Se me da fatal A ver Vamos a intentarlo ¿Eh? Lo envías fuera Ese es el truco ¿Veis? No me digas No me digas No me digas No me digas jura no vale fuera no a 23 segundos me faltaban 23 segundos vale gente volvemos a lo mismo si no la cago ahora lo tenemos si no la cago ahora lo tenemos de las misiones más difíciles del sparking de las misiones más difíciles del sparking gente el aguantar todo esto es super mega complicado pero super mega complicado vegeta super sean 2 super movimientos finales y yo creo que ahora si que nos vamos a ir a no puedes no puedes hacerme sobrevivir a esto no puedes hacerme sobrevivir a esto bro que va que va esta es la saga más complicada vamos a intentarlo y ¡Vamos! ¡No! Me está costando, ¿eh? Es que no para de pegar Es que es imposible, tío Es que es imposible Es que no para de pegar Y además este, que es un mongolo Vamos a ver Me voy Me voy No ¡Vamos! ¡No! 14 segundos tenía Voy a intentar hacerlo detrás de las cámaras Gente, no sé ni cómo lo he conseguido No sé ni cómo lo he conseguido Pero lo he conseguido, que es lo importante Madre mía He escapado Tenía una raya de vida Lo he conseguido Ya está, es lo importante Nos dan a Videl Madre mía La saga más difícil sin duda es la de Bu Qué locura No me digas que tengo que sobrevivir también Porque me matas, tío, ya Joder, tío Con la mierda del sobrevivir Hasta que se agote el tiempo Qué asco, tío De saga Wow Wow Tío Me ha matado, tío Está súper chetado, tío Es imposible ganarlo así Está súper chetado Es que es brutal lo chetado que está, eh Es brutal lo chetado que está No puede ser, tío Que lo hayan chetado tanto Está muy chetado, eh Está muy chetado Muy chetado está, eh Este es el truquito que yo os tengo Este es el truquito del almendruquito, eh Este es el truquito del almendruquito Si el árbol no me la lía Vale Que el árbol me la ha liao Físicas del árbol que me la ha liao Como me vuelva a decir Que sobreviva al tiempo Alguien me mato Ya, vamos Yo creo que ya hemos sobrevivido bastante, ¿no? Goku, Vegeta Hemos sobrevivido también con Con Mr. Satan Hemos sobrevivido también con Bu Derrota al enemigo con bomba de energía Dentro del límite de tiempo Pues vamos a ver cómo lo hacemos Porque Pega de lo lindo este tío Pega de lo lindo este tío A ver Vale No le he dao Dime que está normal, por favor Vale Vale, voy con el aguante mantegante, tícorea, ahí voy, le tengo que dar, no le he dado, no te creo. Voy, ahora sí le doy, ahora sí le doy, se lo come compañero, se lo come, nos ha hecho Me he puesto loco, esta saga me ha sacado de quicio, gente, esta saga me ha sacado de quicio, pero ya lo tenemos, ya lo tenemos gente, superado. Pequeño Buu, el monstruo maligno Yanemba, salud más 5, hay sagas que completar. El monstruo Buu es finalmente eliminado por los guerreros Z, que salvan el universo, tras luchar continuamente han conseguido una paz larga y duradera para la tierra y el universo. Vale, no está igual esto. Guardamos los datos, en teoría ya habríamos completado lo que sería la historia principal de Dragon Ball Z, ¿vale? Vamos a ver si hay algo más relacionado con Dragon Ball GT o algo por el estilo, ¿vale? Tenemos la saga de Yanemba, tenemos esto que está bloqueado, vale, tenemos un montón de sagas por completar, como estáis viendo. La saga Saiyan la tenemos, el más poderoso que es Kula, ¿vale? No tenemos nada de GT de momento, pero lo intentaremos hacer más adelante. Chicos, es un placer estar aquí y completar esta aventura en Dragon Ball con vosotros. Ya sabéis que podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita para más contenido, sobre todo del Sparking. También, canal secundario oficial de gameplays lo tenéis en la descripción, directos viernes, sábado y domingo en canal de Twitch y canal secundario. Así que ya sabéis, redes sociales para cualquier noticia de Dragon Ball y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao.